Yo lo soy, con ustedes, la gran Ruby Palomino Yo la soy, y no me confadezcas Que esas son monedas, que no valen nada Y quedan los blancos, como quien da plata Nosotros los cholos, no pedimos nada Pues faltando todo, todo nos alcanza Déjame en la puna, vivir a mis anchas Trepar por los cerros, entrando a mis cabras Parando la tierra, tejiendo los pochos Bastando mis llamas Y echar a los vientos, la voz de mi llena Dices que soy triste, que quieres que haga No dicen ustedes, que el chulo es sin alma Y que es una piedra sin voz y palabra Y llora por dentro, sin mostrar las lágrimas Nada, solo fueron los blancos venidos de España Que nos dieron fuerte, por oro y por plata No hubo tan bizarro, quemando esta vuelta Traspasas promesas, bonitas y falsas Y que los blancos venidos de España Déjame en la puna, vivir a mis anchas Trepar por los cerros, entrando a mis cabras Parando la tierra, tejiendo los pochos Bastando mis llamas Y echar a los vientos, la voz de mi llena Déjame tranquilo, que aquí en la montaña Me ofrecen sus piedras, acá son más blandas Esas condolencias que tú me regalas Yo las soy Y no me compadezcas Esta es una gran final, señores Qué manera de versionar esta canción Rubí Palomino de Huancayo Y quiero reconocer, además del talento de Rubí La gran versión que ha hecho el viejo Rodríguez Maestro, de verdad Un placer haber trabajado con toda la banda Durante esta temporada Muy bien, Rubí Cuántos sentimientos Jerry Ha estado llorando todo, todo el tema Háblenos un poco del sentimiento ¿Qué está pasando? ¿Puedo hablar? Es su finalista, Jerry Es su representante Jerry En este momento no puede hablar Tal vez más tarde Ok ¿Pido votación, Jerry? ¿O quiere comentar algo? Independientemente del resultado de esta noche Yo quiero que todas las mujeres del Perú Y todos los peruanos Tengan en consideración que hacen falta cambios En nuestra sociedad No tan solo aquí, sino en el mundo entero Si queremos ver resultados distintos Tienen Tienen que hacer movimientos y decisiones distintas Y es hora que la mujer tenga una oportunidad de tener exposición Y es hora que la gente de la sierra De las montañas Tenga la oportunidad que tiene la gente de Lima también Eso hay que tenerlo en consideración Y eso lo digo a todo el Perú Muchísimas gracias, Jerry Un tema que lo ha versionado Lo ha hecho a su manera Un tema que habla tanto, pero tanto De nuestra identidad Y espero que ese tema haya llegado Absolutamente a toda la juventud ¡Señores! ¡Vamos, público! ¡Que se siente el cariño! ¡Es el momento de gritar el nombre de Martín! ¡De Rubí! ¡Gana la competencia! ¡Se convierte en la voz del Perú Segunda temporada ¡Celebra! ¡Rubí Palomino! ¡Juan Gallo! ¡Juan Gallo! ¡Juan Gallo! ¡Es su hija, Huancayo! ¡Es la voz del Perú! ¡Huancayo es la voz del Perú, por favor! ¡Que me traigan a la mamá! ¡Mamá, venga para celebrar ese momento! Y chata de mi corazón, la hiciste, mi reina. ¡La hiciste, Rubín! ¡La hiciste! ¡La hiciste! ¡La hiciste, carajo! ¡La hiciste! ¡La voz del Perú, Rubín Palovino! Y equipo ganador, el señor Jerry Rivera. Martín Trevolada, un gran competidor, un gran finalista. Muchísimas gracias también al Puma. Viene a celebrar Eva John y Kalimba. ¡Wow! ¿Qué es lo que dice? ¡Ah, ok! ¡Ya, ya me había emocionado! Rubín, por favor, tus palabras. ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! Mucha gente no sabe cuánto, cuánto, cuánto he luchado. Y nunca, nunca dejé de soñar. Nunca dejé de apostar. Gracias, Perú, gracias a mi familia, gracias a todos. Esto no es mío, esto es de ustedes. Yo nunca, nunca, nunca dudé cuando me dijeron para hacer lo que nunca creí y lo acepté. Por favor, nunca dejen de soñar. Rubín, no te queremos ver llorar, te queremos escuchar. Son ustedes la ganadora de La Voz Perú y el tema que la llevó a la cumbre, ¡Cholo Soy! ¡Cholo Soy! No pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame la puta, mi vida, mi boca, bajo los cerros de Dios de mis palabras. Parando la tierra, regiendo los cochos, pasando mis llamas. La Voz Perú y el tema que la llevó a la cumbre, ¡Cholo Soy! La Voz de mi que la dices que soy triste, te quieres quedar acá, tú dices que ustedes, ¡Cholo! Gracias, pero gracias Gracias Esa parte cantenla conmigo Yo lo soy Y no me contardezcas ¡Ruby Palomino! Es la nueva voz del Perú Muchísimas gracias, Jerry Te queremos, Jerry Eres un grande Gracias, Pumba Gracias, Martín Gracias, Maestra Eva Gracias, Jalimba De lo más emotivo Gracias, Diego Gracias, señora Los dejamos con el noticiero Adelante, quédense en la pena